Le va a pegar Messi, 32 minutos, y es una invitación al arco, que defiende Claudio Bravo, lo otro día por la eliminatoria, la tajo 12 el arquero en Santiago del Estero. Le va a pegar Messi, atención, va a tomar carrera Lionel, se aprontan, va a la barrera más atrás, un pasito más, le dice el colombiano Wilmar Roldán. En el Nilton Santo de Río de Janeiro, 0 a 0, 32 minutos, y le va a pegar Messi, y hay sensación de gol en la Argentina. Le va a pegar Messi, atención, va a tomar carrera Lionel, que mira el ángulo, más atrás la barrera, dice el colombiano, es frontal el tiro libre. Va a venir Messi, atención, le va a pegar Messi, atención, con esto toma carrera, llegó tiro al arco, gol, gol, argentino, gol argentino, Messi, Messi, Messi. Era medio gol, le dije, se paró, miró el ángulo, la tiró atrás de la barrera, voló bravo, que quedó para la foto del gráfico, y la pelota se mete al fondo del arco. Y a los 33, el mejor del mundo, Lionel, abre la cuenta para Argentina, Argentina 1, Chile 0, lío, 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 lío Messi. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Y parece ser que la tercera fue la vencida, digo tercera por lo que fue el partido anterior que mencionábamos, cuando le sacó una del ángulo, cuando la otra terminó pegando, en donde se juntan los palos allá arriba, en esta oportunidad no entró tan esquinada, pero igualmente no pudo, bravo, excelente lo de Messi, esa zurda mágica, infló la red y puso el 1-0 para Argentina. Saltó la barrera, se estiró, bravo, pero no llegó todo, ¿para qué? Chileo tiene un guante en el zapato, la puso contra el palo, pasó a ganar al Luis Celeste, golazo de dio Messi. Y le pegó, bien hay penal, va a rematar el penal Arturo Vidal, está en el arco Martínez, va a marcar el árbitro que no se adelanta, le dice a los jugadores que están buscando el rebote, se mueve el arquero Martínez en el arco, le va a pegar al Rey Arturo que va a tomar carrera, va a rematar Vidal, el penal para Chile, lo quiere empatar la selección trasandina, los argentinos le rezan a Martínez, le va a pegar de pierna derecha, va a llegar Arturo, va a tomar carrera Arturo, allá va Arturo, allá va Arturo, Martínez Martínez en el rebote, gol de Chile, gol de Chile Arturo Vidal, lo atajó el arquero, pegó en el palo, y después en el rebote la terminó metiendo Vargas, cuando fue a buscar el rebote quedaban todos parados los argentinos, la terminaron tocando al fondo del arco, Eduardo Vargas en definitiva, pedían la protesta, no hubo adelantamientos, el penal lo atajó el arquero, el palo, pensé que le había tocado Vidal, pero Vargas le ganó la cuergada, lo empata el equipo trasandino. Fútbol 11-30, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, penal bien rematado, pero también muy bien contenido por parte de Martínez, ¿no? Ahora, hay que ver, no sé qué es lo que piden directamente, creo que le termina pegando con la cabeza Vargas, ¿no? Le pega con la cabeza Vargas, se adelanta bien, le gana la posición a Vidal, que me parecía que no estaba bien, para poder llegar a definir, hay que ver igualmente si lo define Vargas, está bien y es gol. A la gol Cochea, Martínez se tiró, la sacó, la sacó bien con la mano, pega el palo, pero después en el rebote, y ahí está la protesta del equipo argentino, cabecea el número 11, Eduardo Vargas, que la manda a guardar. Están en revisación del VAR ahora a ver qué es lo que protestaba el conjunto argentino, estamos esperando a ver, puede ser que se anule el gol, ¿eh? La verdad